Salvador Cossillo hizo la petición formal para que los magistrados saquen las manos en el caso de Pepe Muelas. A continuación lo que señaló Salvador Cossillo en rueda de prensa. Por otro lado, le hemos hecho una petición formal el día de ayer, en forma directa, el presidente del tribunal, César Rodríguez González, para pedirle que a la vez le solicite al magistrado Manuel Jiménez Ramiro Ramos, integrante de la sexta sala del tribunal, que saquen las manos del asunto y que no trate de seguir el fuego a su amigo Jaime Gómez y a su amigo Javier Bravo Carvajal, a la vez implicados. Ellos fueron, junto con el Consejo de la Judicatura, quienes hicieron que el juzgado de Puerto Vallarta, que es manejado por ellos, determinara no acceder a la petición del Ministerio Público para calificar de grave el delito del homicidio y poderle retirar la categoría de afianzado, de libre bajo caución a José Rodríguez Solís. Ellos fueron los que están matinando esta trama y esta cama en la que pretenden salvar a sus amigos, y el tema cayó ahí en la apelación. Afortunadamente, hay otros magistrados que son gente honesta, respetable. El magistrado Gregorio Gutiérrez, el decano de la Judicatura. El magistrado Esteban Dobles Chávez. Espero que se mantengan firmes en su vocación de justicia y no caigan en el juego sucio de Manuel Eugenio Ramiro Ramos y sus cómplices de este tema. Cabe señalar que se recibió de buena gana la petición y el compromiso de que en el Pleno, el día de hoy, le había planteamiento de que pudiera excusarse el magistrado Manuel Eugenio Ramiro Ramos de atender este asunto para que el Pleno pueda nombrar un tercero que debería ser cualquier magistrado de las varias penales para integrar la terna y resolver la apelación. Insistiendo, este asunto, esta apelación, es en TOCA 821-2009. Esta sala es únicamente en cuanto a la primera consignación, es en cuanto al homicidio, entre comillas, culposo. Lo que tiene que hacer el Ministerio Público es ya cerrar para, en otra vertiente de la averiguación, consignar por el duplicado, como le llaman ellos, al resto, e incluyendo el propio José Rodríguez Solís, alias Pepe Muelas, por los delitos de encubrimiento, acción delictuosa, delitos de la justicia, secuestro, justificación de documentos, extorsión, abandono de personas, están incluyendo entre todos. Entonces, creo que hay los elementos que se deben, obviamente, de consolidar para que esto ya sea una cuestión tremendamente dirigida hacia donde debe estar y permitir que se resuelva. Vamos a estar pendientes, vamos a estar señalando la actitud, en su caso de consignación, de los unidos de Vallarta ante la apelación que existe y ante la queja que se va a presentar contra el juez, por la acción que le dio la garoncía a Rodríguez Solís, para tratar de que sea otro el que reciba esta consignación y no ellos que están a merced de la orden de los magistrados que están conces en este asunto. No vamos a dejar este asunto pendiente, estaremos atentos a ellos. Hace rato, en una revista radiofónica, procedió una llamada del presidente municipal, espero lo haya escuchado, dice, señalamiento, ya basta de encubrir, ya basta de esconderse, ya basta de buscar proteger a los criminales. Y va de nuevo el exhorto, Javier Bravo, para que tenga el valor, para que tenga pantalones, para presentarse, para que, en su palabra, ir a tribunales, ir al ministerio público, a encararlo, y si él considera que no tiene ninguna correlación, que no tiene ninguna culpa, sea ante esta instancia de la prueba.